Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estoy súper, 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 súper emocionada. Y no les había mandado video, porque no tengo internet. Solamente que a mi teléfono le metieron crédito. Ustedes saben, la pandemia, el internet sin luz. Bueno, ahorita ya tenemos luz, pero todavía no nos va a llegar el internet. Y cuando ya llegue, bueno, ahorita pues ya está luz, pero cuando ya llegue internet así completamente, y cuando ya se quita la pandemia estaríamos completamente felices. Pero por ahora no. No, al menos yo. Y pues, por eso. No les había hecho video. Así que, pues los amo mucho. Suscríbanse, aquí abajito. Denle like. Suscríbanse. Y les dejo mis videos, como ya dirán de las cano, ustedes ya saben. Bye.